Hola a todos, ¿qué tal? Hoy he visto Verdad o Reto, película de terror dirigida por Jeff Wadlow, que viene de la mano de la productora Blumhouse a cargo de Jason Blum, una productora que nos ha traído un montón de películas de terror que cuestan dos duros y luego se forran en taquilla. La saga de Pranormal Activity, Ouija 1, Ouija 2, incluso la película de Shyamalan, Multiplay, próximamente, Glass. Y esta película a mí me ha gustado muchísimo. Si os gustan las películas de terror, en la línea de Destino Final, en la línea de The Ring, en la línea de... bueno, esa otra película de terror que ha producido Jason Blum recientemente, Felida de tu muerte, con jovencitos y demás, yo creo que os va a gustar mucho. Me ha parecido escuchar algo. Voy a cerrar la puerta por si acaso. No quiero que me estropee. la review. Como digo, la película es genial, genial. Si os gusta el género de terror, esta película... ¿Habéis escuchado algo? ¡No! ¡No! ¡No me olvides! ¡Es tu turno! ¡No, no, no, no! ¡Verdad! ¡Orreto! ¡Verdad! ¡Dinos, John! ¿Te ha gustado, verdad o reto? La película... La película es muy floja, chicos. Lo siento, pero no puedo deciros otra cosa. La película a mí me ha parecido bastante floja. Bueno, ya, fuera de bromas. Es una película de terror, es una película, como digo... pues que tira de Destino Final, que tira de The Ring, que tira de estos juegos en los que... estos muchachos, un grupo de... Me parece que son seis muchachos, se van a ver envueltos y va a haber una serie de muertes, de retos o de verdades que van a tener que cumplir o van a tener que decir la verdad de un determinado tema. Aquí se mezcla también ese rollo sentimental que hay entre las parejas, los secretos que guardan la una de la otra, el uno del otro y... bueno, pues un montón de situaciones como... ¡Muchas películas de terror! ¡No nos vamos a engañar! Estúpidas, con comportamientos estúpidos. La verdad es que este Jeff Wadlow, que me parece... trabajó en la serie esta de Guillermo del Toro de Strain. A mí no me ha gustado mucho su trabajo en esta película. Los actores estaban bien flojitos. La protagonista a lo mejor se salva un poco, pero el que interpreta a Lucas... A mí no me ha gustado nada y... pues unos personajes sin carisma, unas situaciones de terror. Algunas están bien. Me gusta eso. Esa criatura, ¿no? Esa entidad. La boca que ponen los que están ahí, pues, jugando. Los que están... los que se ven afectados. Esa boca, ¿no? Esa mueca gigantesca, maravillosa. En ese sentido, a mí la película me ha gustado. Además, tenemos algunas muertes que están bien. Yo creo que es una película que si os gusta Destino Final, si os gustan, pues, fans de este... de este calado, es peor que Destino Final, es peor que Felicidad de tu Muerte, es peor que The Ring. Es una película... no voy a decir que sea la larga, porque resulta curioso, ¿no? Cómo van a acontecer las muertes que van a hacer estos jóvenes, se van a poder salvar de esta maldición que... que descubren a raíz de un viaje a México. Entonces, bueno, bueno, tampoco diría que es... un esperpento total. Es una película... una película que, viniendo de Jason Blum, que nos ha traído películas, que la verdad, está muy bien de terror. La idea es fresca. Yo creo que la idea es fresca. La idea está muy bien de decir la verdad o elegir reto. Y claro, si tú eliges el reto, pues, el reto es más peligroso que decir la verdad. Entonces, la gente suele tirar a la verdad, pero vamos a ver cómo no siempre se puede decir la verdad o puedes elegir la opción de la verdad. Bueno, aquí no tenemos la opción del beso, que sería una buena opción, ¿no? La del beso para escabullerte un poco. Y bueno, pues vamos a descubrir de dónde viene esto. Veremos a ver si hay una segunda parte. Dudo mucho que haya una segunda parte. La película ha sido acogida con notas muy malas. Pero bueno, a lo mejor no tenéis otra cosa que hacer. A lo mejor queréis pasar un buen rato entretenido. Es una película con la que te ríes mucho. Con la que te ríes mucho, con las situaciones, con algunas estupideces, con algunos comportamientos, decisiones, con las cosas, cómo se mezclan. Este con el padre, que de repente aparece el padre allí y tiene que decir bueno, pues esa verdad o el rollo entre Lucas, la Olivia y la Marquis, la historia esa. Bueno, a nivel de imagen, pues, bueno, tiene un rollo un poco telefilmero. A lo mejor la iluminación sí que me ha gustado. Los efectos visuales de las caras están bien. La ambientación en México, bueno, ahí de noche, a donde los lleva este cárter. Aquí meten también un poquito las redes sociales con el YouTube y tal, con esta protagonista. Pero bueno, pero bueno, pues una más, una más, una más. No voy a decir que sea... Bueno, sinceramente, es de las más flojitas que he visto, de las que me ha traído Jason Blum y su propia Blumhouse. Es de las más flojitas. Y esta es mi verdad de... de verdad o reto. Verdad o reto. Me ha obligado, me ha obligado ese espíritu a decir la verdad. Porque si elegía reto, yo no sé, a lo mejor me tenía que desnudar aquí delante vuestro. O a lo mejor me obligaba a hacer una... una crítica de... de Ted 2 de nuevo. Un abrazo. Que sabéis que no me gusta nada. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Por lo menos que lo hayáis pasado bien. Yo creo que es una película con la que te ríes mucho. Si no pasas terror, te vas a reír un montón. Te vas a reír un montón. Y en ese sentido, pues bueno, pues si ya habéis visto muchas veces Infinity War y no encontráis otra y os gusta la película de terror. Yo creo que los fans del terror, esta película la tenemos que ver. Porque son películas de las que luego hablamos. Oye, ¿tuviste verdad o reto? Pues ya la he visto. Yo no la he visto. Y yo creo que los fans al final las vemos todas. Así que nada, si os gustó el vídeo pulgarles para arriba y nos vemos en el siguiente. Gracias. ¡Gracias!